Hoy en Gerentes 360 Panamá, punto estratégico para desarrollar negocios Las causas y repercusiones de la escasez de circuitos integrados Y Latam Airlines reduce sus vuelos internacionales desde y hacia Chile en medio de nuevas restricciones de movilidad por el COVID-19 Esto y mucho más hoy en Gerentes 360 Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet Hoy, lunes 5 de abril de 2021 Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy todos los lunes Martes y el lunes es festivo en Colombia Ingresadlo a nuestra página web www.gerentes360.com O a través de nuestra página web de Facebook en www.facebook.com Barra lateral Gerentes 360 En ambos encontrarás nuestro video en vivo Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP que es gratuita Ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo vas? Andrés, ¿cómo vamos? Bueno, bienvenidos hoy a Gerentes 360, un nuevo episodio Aquí después de la celebración de Ciudad de Santa en América Latina principalmente Y bueno, ya hoy lunes de Pascua Muchas noticias hoy, como todos los lunes El presidente Joe Biden anunció su nuevo plan de infraestructura Por 2.25 billones de dólares Y este plan pues durará algunos años Así es, y bueno, hace varios meses una de las noticias que hemos visto En medios internacionales, pocos han abordado este tema en América Latina Es de una escasez que se viene presentando en los circuitos integrados a nivel mundial Los circuitos integrados que son el cerebro y el motor de muchas tecnologías Y que está empezando a generar varios problemas Hoy Juan, estaremos analizando este tema Así es, importante esa noticia Y bueno, Facebook volvió a hacer noticia Pues se compartieron datos de más de 500 millones de sus usuarios Y bueno, tenemos hoy un súper invitado que nos va a hablar de Panamá Y cómo es un punto estratégico para desarrollar negocios Entonces pues Andrés, arranquemos Como todas las semanas, iniciamos Juan con las principales noticias para empresarios, emprendedores Y en general, miembros de la alta y la media gerencia Así es, y arrancamos con noticias de Estados Unidos Donde el presidente Joe Biden anunció un plan de infraestructura Para los próximos 8 años, por 2.25 billones de dólares Este paquete incluye horas de transporte, agua más limpia Acceso a internet de banda ancha de mayor velocidad Programas de investigación y desarrollo no relacionados con defensa Y programas para la vejez y los discapacitados Ahora, un reporte de empleo de ese país mostró una esperanza en la recuperación económica Sin embargo, al mismo tiempo, las cifras de contagio aumentan nuevamente Lo que generó que el presidente Biden llamó la atención del pueblo norteamericano Pues puede hacer que se pierda todo lo ganado Se siguen creciendo las cifras de contagios y muertes El lunes de la semana pasada, en nuestro anterior episodio de Gerentes 360 Comentamos que la noticia más importante de los negocios Pasaba por el accidente del portacontenedores Ever Given En el canal de Suez, ubicado en Egipto Esta, que fue nuestra noticia la semana pasada Y que la analizamos junto a un invitado Tuvo solución unas horas después de nuestra emisión Cuando se confirmó que después de 6 días Este barco había sido desencallado y el mismo volvió a la normalidad Sin embargo, solo hasta el sábado lograron pasar los 422 barcos Que permanecían en el canal o en sus inmediaciones Mientras que las autoridades del canal anunciaron que investigan este suceso Y para el análisis de la noticia de esta semana Hablaremos de una de las noticias más importantes de los últimos meses Y que seguirá siendo noticia por varios más Y es la escasez de circuitos integrados Esta situación está afectando la disponibilidad de muchos equipos Desde computadores hasta refrigeradores Está llevando al despido de empleados en industrias conexas Como automotrices en Estados Unidos Y tanto el presidente Joe Biden como el Congreso de ese país Están lanzando investigaciones para conocer lo que está sucediendo No te pierdas el segmento de la noticia de la semana En el que analizamos esta situación Los datos de 533 millones de usuarios de Facebook Fueron compartidos en un foro de hackers Según información de la revista Business Insider Entre los datos compartidos se encuentran direcciones de correo electrónico Y números de teléfono La red social lo único que ha dicho es que esta es una filtración Anterior que data de 2019 Por otro lado y siguiendo con el tema de Facebook Anunció que permitirá a los usuarios controlar el contenido que ven en su muro Con esto la red social pretende ser más transparente en los contenidos Lo cual es una crítica frecuente contra Facebook Otra red social, Twitter Fue multada esta vez en Rusia por 117 mil dólares Según afirma el gobierno de ese país La compañía se negó a eliminar contenido que animaba a los menores a unirse a protestas no autorizadas Por lo pronto Twitter no se ha manifestado al respecto Y por último y en una noticia un poco triste para quienes éramos fans de la marca Toshiba anunció que puso fin a su participación en el mercado de computadores portátiles Después de 35 años El pico de ventas de la compañía se dio en 2011 cuando logró vender 17.7 millones de unidades Sharp adquirió el negocio de Toshiba y cambió la marca a DynaBook En noticias de América Latina iniciamos con Latam Airlines Que por un lado anunció que suspende la mayor parte de sus vuelos internacionales desde y hacia Chile Por las nuevas medidas de restricción de movilidad impuestas por el gobierno de ese país A partir de hoy, lunes 5 de abril Por otro lado, la aerolínea anunció que Qatar Airlines adquirió el 10% de las acciones de la compañía En otras noticias, el Banco Central de Brasil autorizó a WhatsApp Para que por medio de la aplicación los usuarios transfieran dinero Y el ministro de finanzas de Argentina, Martín Guzmán Comentó que las negociaciones que lleva el país con el Fondo Monetario Internacional FMI Para pago de deuda por 45 mil millones de dólares Que se debería realizar entre 2021 y 2024 Probablemente no finalizará en los próximos meses Ya que es una negociación compleja Más por temas geopolíticos que por elementos técnicos Y finalizamos como siempre las 5 noticias con noticias de mercados Esta semana inician al alza después del reporte de cifras de empleo en Estados Unidos Que fue presentado el viernes y que mostró mejores resultados de los que se esperaban También está atento a los avances del plan de infraestructura de Biden Cifras también que informamos al inicio Sin embargo el precio del petróleo estaba bajando Después de que la semana pasada los miembros de la OPEC más Decidieron aumentar la producción del mismo Por otro lado Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos Sigue sorprendiendo a sus inversionistas Esta vez porque el número de vehículos entregados en el primer trimestre del año Superó las estimaciones que tenía Y China está recibiendo muy bien su modelo Y Precisamente China está analizando la creación de una bolsa de valores Valores que atraiga a empresas de ese país que actualmente cotizan en otros mercados Como lo son Estados Unidos y Hong Kong Además también se buscará que empresas extranjeras coticen en China Y esas fueron las 5 principales noticias de la semana Como comentaba yo en la sección anterior Juan Hay una noticia que ha tenido mucho despliegue internacional en los últimos meses De hecho desde el año pasado no hemos visto el mismo cubrimiento Particularmente en Colombia Y yo diría que ha sido poco el cubrimiento de la mayoría de medios de América Latina Y tiene que ver con una escasez que se está produciendo a nivel mundial En el mercado de los semiconductores, de chips y similares Y hoy pues en Gerentes 360 queríamos poner un poco en contexto Esta noticia y lo que está sucediendo Así es, y es que a pesar pues de que tal vez por lo que no somos fabricantes de tecnología Sino ensambladores en algunos casos Pues no somos o no nos hemos visto tan afectados aún por esta crisis Sin embargo como usuarios Si se empieza a ver algunos elementos en los cuales nos afecta Es el caso por ejemplo de la disponibilidad de las nuevas consolas de Sony Las Playstation 5 o PS5 Pues definitivamente esta escasez de chips Ha llevado a que Sony no pueda fabricar tantas consolas como se necesitan Y Microsoft también ha tenido que reducir la producción de su consola Xbox Así como Samsung Considerando el tema de postergar el lanzamiento De uno de sus modelos insignia que es el Galaxy Note Pues precisamente por la escasez de chips o de semiconductores Que hay en este momento a nivel mundial Sí, claramente pues esta escasez se encuentra Por ejemplo hace un mes o algo se me dañó mi computador Que es un Apple, es un Mac Y fue súper rápido conseguirlo Lo compré directamente en Estados Unidos Digamos no sentí esa escasez Pero por ejemplo, como dice Juan Muchas personas especialmente en la época de Navidad Con los videojuegos seguramente sintieron esa escasez Y por ejemplo lo estamos viendo mucho En el tema de los vehículos Porque increíblemente hoy en día Un vehículo puede tener muchos chips Según reportes Un vehículo puede tener hasta 12 chips Y empresas como Volkswagen Como General Motors Han tenido que reducir la velocidad En la que están produciendo estos vehículos Incluso hay algunas marcas Que les ha tocado cerrar plantas por varias semanas Tal es el caso de Subaru Que los suspendió por dos semanas Sencillamente porque Pues no pueden terminar de producir el vehículo Hasta que esos chips estén Entonces es un problema bastante, bastante complicado Que hasta ahora como que empezamos a entender La magnitud que puede tener esto Bueno, tenemos un pequeño problema Con la conexión con Juan David Y entonces bueno El tema es realmente entender Qué es lo que está pasando Y varias de las fuentes que hemos consultado Pues digamos Tienen una información muy clara Y es que la inmensa mayoría de los chips Se producen desde Taiwán Y desde Corea del Sur De hecho Como el 92% de los chips Se producen en estos dos lugares Lo cual ha sido bastante complejo De manejar Además A esto toca sumarle El factor de la guerra comercial Que está teniendo Estados Unidos Con China Que bueno En la anterior administración Del gobierno de Estados Unidos Se intensificó Y que hasta este momento Pues no se ha desescalado Entonces es un tema bastante complejo Que está afectando Entre muchos otros La memoria La memoria central de los computadores Los chips de Wi-Fi Para conectarnos a las redes celulares La memoria realmente Entonces es un tema Bastante, bastante complejo Que como decíamos Pues está teniendo muchas repercusiones Además en industrias No necesariamente de tecnología Digamos de este tipo de tecnología Pero industrias conectas Simplemente para avanzar un poco Un poco el problema se remonta Al año pasado En medio de la pandemia Cuando Con ese auge de teletrabajo Las personas empezaron a pedir Por primera vez en muchos años Por ejemplo Muchos computadores Computadores Con la aparición del celular inteligente De los tablets Había reducido mucho sus ventas Y el año pasado Hubo un surgimiento muy muy alto Que llevó a que las fábricas Estuvieran a tope Y por ejemplo Algunos datos que también Nos entregan algunos de los medios Es que la demanda De 12 semanas a 22 semanas Es un tiempo bastante Bastante alto De hecho casi se ha duplicado La entrega Y Aunque tanto en China Como en Estados Unidos Ya hay planes Para empezar a construir Nuevas fábricas De hecho La semana pasada Aquí en Gerentes 360 Hablamos que Intel Tiene un plan muy grande Para empezar a producir chips No solo propios No solo de ellos También están empezando A producir chips De tercero Probablemente solo Hasta finales del 2022 Pues este tema Se va a empezar A normalizar Y es que es un tema Que Estados Unidos Lo considera clave Lo considera Estratégico Lo mismo En la Unión Europea Tanto Estados Unidos Como la Unión Europea Han estado hablando Particularmente Con Con Taiwán Que es lo que está pasando Como nos pueden ayudar Pero hasta el momento Realmente pues no se han visto Soluciones A este problema Hace unas cuantas Semanas Joe Biden Anunció pues que Quería una investigación De qué era lo que Estaba sucediendo Y las repercusiones Que esto estaba teniendo Sobre las industrias De Estados Unidos Incluso Porque es que acá También hay temas De la industria militar De los Estados Unidos Y la semana pasada El Congreso De los Estados Unidos También pidió Que se investigue Un poco el tema Y el rol Que está jugando China Incluso pues algunos Algunos miembros Del Congreso Llamando para Imponer multas Al país asiático Pues por lo que Pues ellos consideran Que es alguna especie Como de De sabotaje Como decía al inicio No es que no estén los chips Porque si se consiguen Los chips Están de pronto Un poco más costosos Y si vamos a ir Por ejemplo Detrás de un celular De gama media O alta Lo mismo computador De gama media O alta Probablemente Lo vamos a conseguir No ha llegado Hasta ese punto Digamos la escasez De los chips Pero si esto No se soluciona Y la ventana Que están dando Del 2022 Finales del 2022 No están A corto Mediano plazo Más o hacia largo plazo Pues eso puede empezar A traer muchos efectos Dominó Algo tan sencillo Como para adquirir Nuevos computadores Nuevos celulares Es posible Pues que empecemos A ver Algún incremento En sus precios En las próximas Semanas Semanas Y meses Y quisiera Finalizar diciendo Que puede que tu industria No se esté viendo Pues con este problema En este momento Que incluso No hayas escuchado La noticia Pero te invitamos A que empieces a escuchar Porque está empezando A suceder Como este efecto Dominón Ya lo estamos viendo En el tema De las automotrices Que seguramente No más los importadores En América Latina Ni en otros lugares Del mundo Poco a poco También van a empezar A ver este efecto Entonces La invitación es A que sigas atento De que lo que está sucediendo Como esto eventualmente Te afecta Afecta a ti Afecta a tu empresa Y claro Pues aquí en Gerentes 360 Seguiremos muy atento Del tema De este efecto Dominó Y como te puede Llegar a afectar Este episodio Del videoblog Gerentes 360 Es traído como cortesía De la Masterclass VIP De e-commerce exitoso Cada vez es más importante Internet Y el comercio electrónico Como parte De la estrategia Empresarial Sin embargo Es algo que requiere Trabajo Planeación Y Ante todo Mucha estrategia Si Es mucho más Que contar Con una página web O contratar A una agencia De marketing digital Entre otros Tiene Lo repito Tiene Que comenzar Desde el gerente El CEO O el presidente De la empresa Y no No tienes que ser experto En temas técnicos O de internet Te invito a conocer Más sobre este tema Registrándote gratis En www.internetconresultados.com Lo repito www.internetconresultados.com Internet con resultados Todo pegado www.internetconresultados.com Ya que me acompañas En esta Masterclass VIP De e-commerce Exitoso Bueno Para nuestra sección De la entrevista De la semana Tenemos un súper invitado Y en ese momento Estoy acá Solo Solo con él Lo voy a traer De hecho A pantalla Porque Juan David Tiene algún problema En la conexión Internet Y no Nos ha vuelto A conectar Hoy nos acompaña El señor Y un muy buen amigo Juan B. Macay Director ejecutivo De la asociación De empresas Del área Panamá Pacífico Él es graduado De la universidad De De Texas En Austin Ya laboró En medios de comunicación De Panamá Y en Estados Unidos También fue diplomático Panameño En Colombia Es dirigente cívico Y analista político Juan nos ha propuesto Un tema Bastante Bastante Interesante Y es Panamá Punto estratégico Para desarrollar Negocios Hola Juan Bienvenido Gracias por acompañarnos Bueno Panamá Tiene reputación De ser un lugar A veces No tan Digamos que No tan Con buena reputación Que es como Una especie De Paraíso Para Deberir impuestos Como El incentivar El establecimiento De nuevas empresas Está cambiando Esta percepción Bueno Panamá Empezó Por El momento En el que Se empezaron A revertir Las bases Militares Estadounidenses A Panamá Varias leyes Y Una fue La ley De Panamá Pacífico La otra Fue la ley De sede De empresas Multinacionales Que les daba Cierto tipo De privilegios A las empresas Que venían A establecerse En Estas áreas Ciudad del saber Fue otro De los ejemplos En estas Se establecían Por ejemplo Flexibilidad En el código Del trabajo Por ejemplo Los domingos No es día libre Obligatorio Cualquier día A la semana Se puede establecer Un día libre Obligatorio Se le daba Cierto tipo De ventajas A las empresas Que se establecían En Panamá Pacífico Por ejemplo O en la ciudad Del saber Para que Los impuestos Que pagaban Fueran Inferiores A los que se pagaban Dentro de la ciudad Capital O en cualquier Otro lugar Del país Además Panamá Pacífico Tiene Y Panamá La ciudad De Panamá La ciudad De Colón Y la ciudad Del saber Tiene la ventaja De estar todos Muy cerca Al canal De Panamá Que evidentemente Es un gran Es un gran Activo Para cualquier Empresa Que se quiera Establecer Y que quiera Trabajar Hacia Hacia el mar Hacia el aire Ya sea Como un centro De hub Logístico O sencillamente Como un centro De distribución Regional Es un tema Bastante interesante Juan Que yo creo Que no Somos mucho Los empresarios De América Latina Que conocíamos Esas ventajas Y de pronto Bueno Más allá Del tema Estratégico Por la parte Geográfica Y lo que Tu acabas De comentar En general ¿Qué puedo ofrecer Un lugar Para realmente Decir Es que Este lugar Es un centro Estratégico Para el desarrollo De nuevos negocios Y especialmente Pensando en En que vamos a hacer Negocios En América Latina Bueno Por ejemplo Si tomáramos Como ejemplo La República De Colombia Colombia Tiene la peculiaridad Que sus centros De fabricación De fábricas principales Ninguna Está en la costa Está Por ejemplo Bucaramanga Medellín Cali Bogotá Ninguno De esas ciudades Tiene salida Directa al mar Muchas veces El transporte Terrestre Cuesta muy Muy caro Principalmente Por temas De seguros Y La salida Quizás Lógica Pudiera ser Volvemos A Panamá Y desde Panamá Salen los fletes Mucho más económicos Ya Dado el hecho Nuevamente Por el canal Y siendo Panamá Un centro Un hub Logístico En materia Aérea Además No olvidemos Algo Panamá Está unido Hacia toda Centroamérica Y México Por la carretera Panamericana Que inclusive Llega a los Estados Unidos Pero desde Panamá Uno puede exportar Y tomemos en consideración Algo Si usted establece Una empresa En Panamá Y usted Esa empresa Solamente Para reexportación Usted no paga Impuestos A Panamá En Panamá Solamente Se paga Impuestos Sobre El negocio Que se genere En Panamá Para Panamá No se paga Impuestos Por ejemplo Si usted compra En China Y vende En Brasil Esa mercancía Que pasa Por una zora Franca Panameña No paga Ningún tipo De impuestos Entonces Es un incentivo Para crear Ese centro Logístico Además De la El tema Que te comentaba De las Comunicaciones Que tenemos En Panamá Que sigue siendo Una gran ventaja Para todo el que Trabaja Y quiere Hacer Negocios En Panamá Bueno Digamos Que Nos abren Muchos Los ojos Lo que nos Dices Sin embargo Es conocido Que América Latina Tiene un déficit Serio En la capacitación De sus individuos ¿Cómo se hace Para conseguir Mano de obra Calificada En Panamá Sin afectar La mano De obra Local? Bueno Panamá Ha flexibilizado Alguna De sus leyes Para permitir Establecer O incentivar Que extranjeros Vengan a trabajar A Panamá Eso yo creo Que ha sido Una de las Grandes claves Que tenemos En Panamá Panamá Al igual Que muchos Otros países En América Latina Tenemos un problema Inclusive El presidente Obama Lo mencionó En Estados Unidos Que no había Suficientes Cantidades De personas Capacitadas Para todos Los puestos De trabajo Que ellos Tenían Y ya no es Solamente El que recoge Frutas Sencillamente En todas Las áreas Entonces Panamá Ha flexibilizado Alguna De esas Leyes Por ejemplo En las zonas Económicas Especiales Igualmente Pasa En zona Libre De Colón Se permite Que haya X cantidad De extranjeros Trabajando Legalmente En el país Siempre Y cuando Esas personas Compartan Su sabiduría Su conocimiento Con personal Panameño La idea Es que el Panameño Se siga Capacitando Que se siga Mejorando Porque es La única Forma En la que Vamos a Aprender Evidentemente Hay países Que en temas Educativos Le llevan Muchas calles De distancia A Panamá Por delante Eso no quiere Decir Que nosotros No podemos Acelerar El paso Para tratar De alcanzarlos Juan Y precisamente En este momento Que el tema Es una clave ¿Cómo ha afectado La pandemia Este tipo De centros De negocios Estas Zonas francas Y demás ¿Ustedes ¿Cómo han visto Este tema En el último año Largo? Bueno Curiosamente Como el ancla La base Es la logística Y Panamá Es ese centro De hub Logístico Las farmacéuticas Los supermercados Toda la mercancía Que pasa por el canal No se ha visto Afectada Al contrario Se ha subido Una demanda En todo lo que Es transporte Por ejemplo De productos Farmacéuticos Eso ha beneficiado Para que áreas Como las que Panamá Está promoviendo Puedan Seguir creciendo Se hayan mantenido Y no haya habido Una reducción Ni en la cantidad De empresas Funcionando Ni en la cantidad De personas Funcionando Que quizás Ha sido Una de las grandes Preocupaciones Del gobierno Nacional Que si se van A perder Que se pierda La menor cantidad De empleos Posibles Dentro de las áreas Económicas Como Panamá Puerto Armueye Zona libre De Colón La afectación Ha sido mínima Yo te diría Curiosamente Y ustedes Hablaban al principio Del programa De lo sucedido En Suez Las semanas Pasadas Panamá Tiene la ventaja Que como se hizo El canal La ampliación Del canal Los barcos Grandes Pueden pasar Por el área Del canal Ampliado Sin embargo Los más pequeños Pueden seguir pasando Por el otro lugar Por el canal Anterior Lo que quiere decir Que el flujo De barco Puede que se haya Disminuido Mas no así El tonelaje No ha afectado Ni al canal De Panamá Ni a las áreas Logísticas Que están Circundantes Del canal De Panamá Pues Juan Muy 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 Interesante El tema Muchas gracias Por toda esta Información Que nos ha brindado Y creo que será Muy útil Para seguramente Nuestra audiencia Saber que pueden Llegar a Panamá Y a considerar Panamá Como un punto Estratégico Para desarrollar Negocios Cuéntanos Donde te pueden Seguir Como te pueden Contactar Quienes quieran Conocer más Acerca de este tema Puede ser Info Arroba Adedab Punto O Erg Perdón Info Si Info Arroba Adedab Punto O Erg En Facebook Y en Twitter Bajo Empresas En PanPak En Twitter En Facebook Empresas Punto Panamá Pacífico Y en Instagram Arroba Adedab Panamá Adedab Panamá Como ven en pantalla Y con muchísimo gusto Nosotros los podemos Ayudar Orientar Sabiendo Que en Panamá Tenemos una Seguridad jurídica Tenemos un dólar Que es moneda De Curso Corriente Paralelo Al Balboa Un sistema Bancario Y un sistema De comunicaciones Único En la región Lo cual Les da Al operador Logístico Una gran ventaja No tienen a sus órdenes Aquí para cualquier tipo De información Que requieran Juan pues Muchas gracias Un tema muy interesante Te pedimos excusa Ya los que nos están viendo Por los problemas técnicos Que estamos teniendo Incluso el fondo Se me dañó Acá en esta imagen Triple Y bueno Esperamos poderte Tener muy pronto Aquí nuevamente En Gerentes 360 Será un privilegio Para mí Muchísimas gracias Amigos de Gerentes Y amigos Todos de Gerentes 360 Que estés muy bien Chao Chao Gracias Gracias Te recordamos Que este episodio De Gerentes 360 Llega gracias A la Masterclass VIP De e-commerce exitoso En esta Masterclass VIP Que yo presento Te cuento El rol Que deben asumir Las directivas Desde el emprendedor O empresario Pasando por el gerente general CEO O presidente Hasta las diferentes Vicepresidencias Y directivas De áreas funcionales Para que la presencia En internet Y el comercio electrónico Sean un verdadero éxito También Estaré desmintiendo Varios mitos Y verdades a medias Que existen Alrededor de este tema Esta Masterclass VIP De e-commerce exitoso Es totalmente gratis Y para participar Solo debes ingresar a www.internetconresultados.com Lo repito www.internetconresultados.com Internet con resultados Todo pegado www.internetconresultados.com Y regístrate Nos vemos pronto Bueno, finalizamos Esta misión Con Varios noticias Que Bueno Con las cuales Debemos estar pendiente Esta semana Juan Así es El martes El Banco de la Reserva De Australia Informará Nuevas Perdón Decisiones Monetarias El jueves El jueves Por el lado de Japón Va a dar A conocer El tema De cómo está Su balance De pagos El viernes Se conocerán Los precios A clientes Y productores En China Y el viernes También El señor Jerome Powell Que es el director De la Reserva Federal De los Estados Unidos Estará en un panel Del Fondo Monetario Internacional Hablando de temas Que puede ser De economía El domingo Es día de elecciones En América Latina Por un lado Perú Tendrá elecciones generales Para definir El nuevo presidente Congresistas Y parlamentarios Andinos Y en Ecuador Será la segunda vuelta De las elecciones presidenciales Entre Andrés Arauz Y Guillermo Lazo Bueno El miércoles Es una celebración Bastante Particular Y es que estaremos Con el día Nacional De la cerveza Así que Felicitaciones anticipadas Bueno Al menos Para quienes viven En Estados Unidos Porque este día Se celebra De forma oficial Desde el año 1933 Cuando fue oficializada Como ley Por el presidente De ese momento Franklin Roosevelt Inicialmente programado Para este jueves Es probable Que este domingo Salga a volar Un pequeño helicóptero Llamado Ingenuity Y que está dentro Y que está dentro del Personas de la NASA Que está en Marte Desde febrero Bueno Entonces Varias Noticias interesantes Para tener en cuenta Esta semana Que pena Que pena He tenido Todos los problemas Técnicos Para los que no saben Yo también Soy la consola Bueno Entonces Para finalizar Este episodio De Gerentes 360 Te recordamos Que en las notas Del capítulo Encontrarás Información De nuestros Auspiciadores Y esperamos Que los visites Esta es la forma Más sencilla De apoyar Nuestra labor En Gerentes 360 Y Juan Veo que sigues Con tu micrófono En silencio También te invitamos A seguirnos En nuestra página web www.gerentes360.com Así como Invitar a familiares Colegas y amigos A que igualmente Nos sigan Un par de horas Después de finalizar La transmisión De este Y todos los episodios De Gerentes 360 Encontrarás En www.gerentes360.com El video Editado Y mejorado Además En horas de la tarde En la página web Podcast.gerentes360.com Encontrarás La versión De solo audio Del episodio Te invitamos A que nos busques Y te suscribas En los principales Directorios De podcast Incluyendo los De Apple Music Google Podcast Spotify Deezer Stitcher Y Pocketcast Y nos puedes buscar Como Gerentes 360 Y si todavía no lo haces Por favor Escríbete a nuestra Lista de correo electrónico Donde recibirás Alertas De nuestros programas Información Que creemos Será de tu interés Esto lo puedes hacer En www.gerentes360.com Bar lateral lista De la misma forma Puedes participar En nuestras redes sociales Gerentes360 En Facebook Y Twitter Y Gerentes.360 En Instagram O si lo prefieres Nos puedes escribir Al correo Hola Arroba Gerentes360.com A Juan David Lo encuentras En Facebook Y Twitter Como Como J.D.D. El número 4 TAS Y en LinkedIn Como Juan de Cuartas Ya me encuentras En Facebook Twitter Instagram Y LinkedIn Como Andrés J.Cómez Gracias por vernos Gracias por la transmisión Unos 10 a 15 minutos Antes Con el detrás de cámara Feliz semana Para todos Y nos vemos pronto Gracias por vernos Gracias por vernos